El año 1920 comienza bien. El 10 de enero de ese año entra en vigor el Tratado de Versalles, por el que se da por finalizada la Primera Guerra Mundial, aunque en Estados Unidos la fiesta dura poco. Una semana más tarde se establece la ley seca. El 23 de febrero, en Inglaterra, se produce un hecho que da como consecuencia que hoy podamos comunicarnos. Tiene lugar la primera retransmisión a través de radio y ese mismo mes, en París, se estrena El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con decorados de Picasso. En el mes de mayo es canonizada Juana de Arco y el día 1 de agosto, Gandhi comienza la campaña de desobediencia civil contra el Imperio Británico. Ese año nace Isaac Asimov, Renato Carosone, Federico Fellini, Carol Boitila, Charlie Parker, Chabuca Granda, Mario Benedetti, Miguel de Libes y Virginia Mayo y fallecen Benito Pérez Galdós y Eugenia de Montijo. En Europa continuaba la sangría de población que decidía cruzar el Atlántico en busca de un lugar en el que establecerse y prosperar. En España, los principales destinos elegidos eran México y Argentina y solo en las tres primeras décadas del siglo XX se habían marchado más de tres millones de personas según datos oficiales, aunque hay investigaciones que afirman que en realidad fueron más de cuatro millones y medio. Ese mismo año, en 1920, en Francia, Albert Weimitz y Jack Charles escribían la letra de una canción que se completaría con la partitura musical de Maurice Yvain y que llevaría por título Mon homme. Se adaptó un año después al inglés por el dramaturgo Chagny Pollock bajo el título de My Man. La primera grabación que la hizo popular fue la de Miss Tinguet en 1920 en la opereta Paris Cujats y fue una canción versionada posteriormente por multitud de cantantes como Fanny Bryce y Alan Stanley en 1921, Ella Fitzgerald en 1941, Billie Holiday en 1952, Sarah Bogan en 1967, incluso Barbara Streisand en 1968 y Diana Ross en 1970. Stanley Baissi la cantó en 1972 y en España, como no podía ser de otro modo, escuchábamos la versión de Sarah Montiel. Hoy abrimos esta ventana de la radio con una versión en francés de Coler Renard. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. C'est le pire des mots Mais c'est connaître l'amour Sous son vrai jour Et je dis qu'il faut qu'on pardonne Quand une femme se donne A l'homme qu'elle a dans la peau